¿Cómo asistieron más de 80 pibes? Bueno, la idea era justamente poder tener un ámbito donde además de socializar las experiencias, de conocernos, de vernos las caras y de compartir lo que es día a día militamos lugar por lugar, región, en los sectores de trabajo, de estudio, en los barrios, además de eso poder volver a darle un impulso a la juventud de la central. Y principalmente lo que hablamos es de poder participar de todas las comisiones dentro del Congreso porque en realidad todas las temáticas que tocan las comisiones dentro del Congreso son problemáticas también a la vez de juventud. También poder empezar a reimpulsar la juventud en un sentido federal y nacional, es decir, poder coordinar actividades, acciones políticas, campañas políticas y sindicales que nos den una identidad cada vez más unificada en el país para pegar todos juntos contra este modelo que nos excluye. Lo que tratamos de hacer en un principio es un informe de la realidad de cada provincia, la realidad política del país. Como los jóvenes muchas veces son carne de cañón en la guerra de las mafias del narcotráfico, como para nosotros eso es un tema que en los barrios populares, al igual que la criminalización de la pobreza, la aportación de rostro o de domicilio, se vuelve en muchos lugares del país, entre los jóvenes de los sectores populares, un problema fundamental. Nosotros creemos que la central tiene que tomar una línea de acción muy fuerte al respecto de esto, profundizar experiencias que ya tienen su historia y avanzar en tomarlo como una problemática central. Otra tiene que ver precisamente con el trabajo, con el mundo del trabajo y cómo por la vía de las pasantías universitarias, por la vía de los contratos basura o de la tercerización laboral, los jóvenes somos muchas veces la mano de obra que sirve como variable de ajuste para las ganancias de las patronales e incluso para las reparticiones estatales, que buscan bajar los costos precarizando trabajo joven. Y una cosa muy importante, porque hay una gran cantidad de activistas jóvenes que estamos en la pelea por la defensa de los bienes comunes naturales, es justamente darle desde la juventud un perfil y un impulso particular a la consulta en defensa de la soberanía de los bienes comunes. ¡Suscríbete al canal!